¡Oh! ¡Chloe! Veo que el verdadero Max está de vuelta ¿Cómo fue tu viaje de tiempo, hermano? ¡Cállate! ¡Oh, estás vivo! ¡Estás vivo! ¡Oh! ¡Dos de nosotros! ¡Hacía mucho para traerte a ti, Chloe! ¡Hace hecho! ¡Ah! Sí, buenísimo, pero... ¿Alrededor tuyo? ...por múltiples realidades, solo para salvar mi malgratoso aca de vez y de vez y... ...y espero que sea valiente, pero... ...no te culpamos por querer me fuera de tu vida, después de todo mi drama. ¡Vamos! ¡Soy el drama king y la queen de Arcania Bay esta semana! ¡Como mirar lo que mis poderes han causado en un poco tiempo! ¡Nos no! ¡Nos no! ¡Poder! ¡Soy un max-fuckin-caulfield! ¡Poderoso de tiempo! ¡Ais si ni siquiera que sea atorado y respaldo, no siquiera podría tener un mejor reto! ¡No siquiera! ¡No te solicitará que esto sea sucedida, pero se lo hagas! ¡Tos necesitas aceptar lo que excelente eres! O tal vez que me enviaba subconsciéndolo por algo. Siempre quería que mi vida sea especial y aventura. Pero no sin ti. Y no sucedió hasta que me volví aquí. Así que sin ti, mis poderes no existirían. Y por cualquier razón científica y mística que no nos vamos a entender, nosotros íbamos estar juntos en este momento en la historia. Tengo que pensar que Rachel estaba en algún lugar detrás de las escenas, luchando por la justicia. Me gustaría pensar eso también. Todos nos amamos, Rachel Amber. Ahora, me diga todo lo que sucedió. ¿Te recuerdas, ¿verdad? Bueno, nos dejamos la partida y aseguramos que Jefferson no nos encontró. Por una vez, me encantaba que vivía en una actual fortaleza. Y la estomación se quedó muy malo y dijiste que estaríamos seguros en la luz. Chloe, mira. Wow, está terminando todo el control, loco. No puedo creer que esto es real. Esto está sucediendo debido a mí. ¡Para eso! ¡Para que se te atrapa, ¿verdad? Nosotros ya hemos pagado nuestros dedos. Dios, mira eso. Mira ese monstruo. ¿Quién sabe? Esto podría ser la reenquilación de Rachel. Nuestra reenquilación. Ok, sí, posta. Muy linda la charla, pero ¿qué carajo vinimos a hacer acá? O sea, ¿vinimos al faro o qué? ¿Otra vez acá? ¿Pero qué carajo? ¿Cómo volvimos? Si estamos atascados, digamos, en un bucle temporal. No está el teléfono ahí. Eh, ¿podríamos hacer cualquier pelotón? ¿Qué es ese ruido, loco? ¿Qué mierda es eso? ¡Oh, qué viajes de juego! No, no se fue. Desapareció. Tirame a uno de tus tomates ahora. A ver. Ah, no. Sangre. Sí, pero ahí aparece una mina y vos ponés... ¿No es la misma mina, loco? Ok, a ver, ¿qué más? Max, si estás leyendo esto es porque estás muerta, señor Jeff. Es un besito y abrazo. Besito y abrazo, que cagada. Rachel Amber. No se merecía nada de esto. ¿Alguna otra? Sí. Oh, no. ¡No! El tornado llega. Al faro. Y sí, era medio obvio. I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. I just wanted to know if... You'd like to spend the rest of your life in my dark room. No, sorry. Your purity inspires me so much. And we could be so happy together. ¿Quién necesita selfies cuando te puedo dar una fotografía? No hay manera de decir eso. No hay manera. Nuestro cuarto oscuro. Mi Sophie dan asco. Gracias por matar. He estado sueñando el día cuando finalmente me dijiste. ¿Qué enfermo? Te amo, señor Jefferson. Callame, Mark. Necesitamos jugar al catch-up en todo el tiempo que hemos gastado. Especialmente porque no hay nadie que hay en tu vida. Te amo también, Max. ¿Qué carajo? Esto no puede ser real. No lo creo. Wow, está todo oscuro. Está lleno de velas. ¿Qué onda? ¿Se murieron todos? ¿Qué pasó con el sonido? Hola. ¿Querés contarme lo que...? ¿Cuándo están todos muertos? No sé qué mierda hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Debería hablar con la chica esa, pero como que no me da ninguna opción. Nena. Ah, sí. Qué boluda. Pero boluda, si te quise agarrar. Te quise agarrar el brazo. No, no te vayas. Oh, Dios. Vamos. Puta madre. Yo no me acuerdo esta parte de la escuela, ¿eh? No tiene sentido que miremos el mapa, ¿sabes? A ver, ¿cuál es mi habitación? Mi habitación. Max. El 219. El 219. No quiero abrir eso. Quiero ir la mía. Este es. Mierda. ¿Y a dónde tengo que ir, loco? Todos me llevan al mismo lugar. ¿Todo me llevan al mismo lugar? Bueno, en algunas puertas parece que me dan voces así. En esa voy a ir entrando. Fíjate, en esta no hay nada. Sí, ya sé que te hemos encontrado en algo máximo. Llave. 218. Y esa es la de acá. Wow. ¿Dónde mierda tengo que ir ahora? ¿Qué? ¿Soy Victoria? A ver, vamos a la pieza de ella. La habitación de ella es... 221. Victoria Chase. 223. 222. 221. Me voy a mi pieza, porque ahora tengo la misma ropita de Rachel. Dios, ¿no fue ese laberinto? Mierda, la cagué en serio con el tiempo, ¿no? Mmm, qué horrible. No, no digo por la señora, digo por lo que está pasando con el tiempo. Ah, buenísimo. Nos ponemos ahí, nos recostamos y no pasa nada. Ah, escuchamos la música al revés. Poster, está todo al revés, loco. Mirar. Bueno. Yo me voy a la mierda. Oh, la puerta hacia la entrada del cielo. ¿No puedo ir ahí? ¿Entonces? No intentes esconderse, Max. ¡Vámonos aquí! ¡Dame capturarte! Jefferson está veniendo después de mí, Ganks. No hay nadie. Pero ¿ya dónde voy? Tienes que morir. Por favor, comprendas. ¡Oh, Max! ¡Max! Vais ser así puro, así inocente. Ahora, tienes que morir. Pero lo que pasa es que no sé a dónde tengo que ir, loco. ¿Qué onda? ¿Volví al principio? Me parece que hay varios Jefferson. Vale. Ok. Y ahora tengo que llegar hasta allá. Me parece, ¿no? Porque ya veo otro Jefferson. ¿Este forro se da vuelta? Sí. Y ahora dobla. Ahí. Pero no tiene sentido. Yo intento avanzar y no puedo. La verdad que no sé, entonces, ch. ¿Para dónde tengo que ir? Yo creo que es bastante obvio eso, pero el tema es que no llego hasta el faro. Llego hasta ahí y como que se bloquea el paso. Ah, por acá debe ser. Hey, Max. Me saluda como si nada el chavo. Qué buena foto está. Esa es la que él me sacó, ¿no? ¿No?